¡Suscríbete! 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 ¡ algum problema romará que es un relief rather than so with that welcome welcome back and I'm very happy at a very time so I'll give you a brief introduction to the SLPAN coordinator and then the personal overview we always hope but because every now and then I'm going to say so protected areas network protected areas network office ministry of agriculture fisheries and the environment sell maif so till panes in the country I'm going to say I'm going to go to 2003 all we love to do I'm going to say more I'm going to I'm going to national government I'm going to say stay travel conservation area or protected area so so 2003 in 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 2006 2006 I'm going to the sustainable funding in start up to the sustainable finance and help the program so Entonces, se reconocen al Micronesia Challenge. En el Micronesia Challenge, la inversión es una inversión. Y luego, la inversión de la NGOS, la conservation internacional, la Nature Conservancy, TNC, es una inversión de la inversión. Entonces, se reconocen el rendimiento de la fundación. Acada, la inversión, la inversión de la BAN por el año, seングan que la inversión, seётen la inversión. Donde los riesgos para inversión muchas mening 완전 хорошо. Quisiera el al-time en el que se llama el green fee y el seguido es el source de la operación y el funding de la PAN y el monstruo es el drawdown o el investimiento de la endowment seguido el PAN, how it works es el PAN, el PAN, el PAN y el PAN, el PAN FUND el PAN, el PAN es el PAN el Ngo va a largo pues, el PAN no se Está questioning las faire son empresas los premiers los que se pueden es el PAN el PAN es el Presidente HD se 티 se yawaya long yvel y el brand en interior y el manech y el sité looking at the resource owners y el pan site en el Miliwek Rabel-Urbelaw. El Altai es una pancita, en el Olde, en el Mora, Helen Riffra, en la Hubey. El 16 states es una pancita. El Elastal State es una pancita es una pancita en el Sonsorol. Es una pancita en la conservation area. La comunidad es una pancita que no les ayuntan bien. Si se encuentran, es una pancita que no les ayuntan bien. Tiene un pancita en el Miro, pero el este sot inom el Eguil. Por ejemplo, es un Long Island que hacía devolver a tanto el Eguil el hogel a la marama nga ringira colours y y el 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 lo el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 FUND. OK. So, thank you. There you have it. 488-FUND. And then PAN office is 767-3125. And before we close the show, I actually remind that if your kids or students are interested, then now's the time to register and then submit your film by October 14. This is open from grades K to 12. This is open from grades K to 12. This is open from grades K to 12. There are some details on the flyer on our social media pages on our website at www.bicrc.org. And then also for this inter-session break, we have a program for 6th and 7th graders starting next week. We still have a few slots left. So, if you have a program for 6th and 7th graders starting next week, you can access our registration form through Facebook. And there is the Ocean Explorers Science program at the inter-session break. So, we will have a few slots in the next week. We will have a few slots in the next week. We will have a few slots in the next week. We will have a few slots in September, October of October. The next show will be on October 2 weeks from now. 3. October 3. Entonces, vamos a seguir. Happy Tuesday and Happy Payday Week. Happy Tuesday and Happy Payday Week.